Haciste un trasplante de corazón. Sí, sí. A ver, vos estabas bien, recontra bien, normal, estabas haciendo unas compras. 29 de mayo del 2011, estaba haciendo compras con mis hijos, la pareja de ese momento, y me agarró un infarto masivo, del cual, bueno, ya hay la primera instancia, digamos, la suerte de poder estar en este mundo. Me hicieron unos primeros auxilios en el Hospital Tornubo y en el Santa Isabel, que me operaron, angioplastías, tuvieron 45 días tratando de recuperar el corazón viejo y no hubo forma. No iba más ese corazón. Y la única manera era un trasplante de corazón. ¿Qué tenía tu corazón? Estaba funcionando al 15%. Esta es la realidad, era nada. Y cuando te dicen a vos, vas a trasplante, ¿qué? Yo prácticamente el deterioro que tenía era muy importante y me indujeron a un coma farmacológico, el cual estuve 15 días a la espera del trasplante para poder seguir viviendo. Antes, cuando funcionaba al 15% tu corazón, ¿vos no sentías nada? Funcionaba al 15% después de haber tenido el infarto masivo. Pero antes, antes de ese, del día del... En general no, en general estaba... Estaba bien. Estaba bien, en general estaba bien. Una vida muy estresada, una vida de alguna manera que, como yo digo, que el cuerpo termina pasando facturas en cuanto a que uno vive alocado. Y bueno, el infarto provino de eso, ¿no? Mirá, tenemos, cuando vos estabas en coma, porque fue, bueno, esto se viralizó la historia de Guillermo. Tenemos el archivo de cuando la familia, bueno, pedía por tu vida, y esto es lo que vivíamos. En las redes sociales, en Twitter y en los medios sucedía esto. El estado de él es crítico. Necesita con urgencia ese corazón. Es una carrera contra el tiempo. Cada vez que pasan los días el estado de él empeora, se está deteriorando. Y es por eso que pedimos desesperadamente un corazón para él y para... Y llegar el mensaje que no es solo una causa de mi papá, sino que todos los que están esperando hoy en día un trasplante. Son muchas las personas que están en lista de espera. Y bueno, es pensar por nosotros que lamentablemente nos toca vivir esta situación. Hace mil setecientos ochenta personas que están en la lista. Y por todos los que puedan llegar a venir, lamentablemente. Nadie está exento y nos toca a nosotros, no lo imaginábamos. Y bueno, es pensar por los que vienen también. Sabemos que tu papá es una persona muy querida. Con esto te das cuenta. Mirá la cantidad de gente. Todos son gente que nos rodea, que lo rodea a él. El amor que nos están dando demuestra que mi papá la luchó, que es gran persona, que es increíble como amigo, como compañero. No, no hay palabras para lo que es mi papá. Realmente no hay palabras. De corazón lo digo, es magnífico. Es increíble. La pucha. Es fuerte. Muy fuerte. Apareció el donante. Apareció el donante, gracias a Dios. Y bueno, yo estoy en este mundo. La única chance que tenía era un trasplante. No había otra. Y bueno, Dios quiso, y por sobre todas las cosas, esa familia que ante la pérdida de un ser querido, tomó la decisión de donar los órganos. Ese corazón llegó a mí. Y bueno, amor eterno y la posibilidad de vivir. ¿Conoces a la familia? No, y está prohibido conocerla también. Exactamente. Sí. E incluso, ahora lo que voy a decir es antipático, pero es protocolo del INCUCAI. Yo quiero decirlo que, según los protocolos internacionales, dar a conocer el caso no implica que vaya a aparecer un corazón para, en este caso, Guillermo. Porque el protocolo del INCUCAI es cerrado. O sea, no sabe que vos te llamás Guillermo, yo Guillermo, el José, sino que somos números para la computadora, ¿no? Sí, 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 exactamente. ¿Eh? Exactamente. Pero sentiste mucho amor. Todos estaban... ¿Vos sabías? ¿Te enteraste de algo de esto o no? Estabas en coma. No, no, no. Estaba en un coma farmacológico. Y cuando desperté, bueno, despacito me fueron comentando. Y después con el... Yo estaba pesando 45 kilos. En pleno trasplante, de alguna manera. O sea, vos estabas en coma. Cuando te despertaste, tenías el corazón trasplantado. Exactamente. ¿Te enteraste en algún momento que ibas a trasplante? Me lo comentaron antes de inducirme al coma farmacológico. Pero mi estado ya era tan deteriorado que de alguna manera como que no entendía nada, ¿no? Esta es la realidad. Y cuando uno despierta, despierta de alguna forma con otra vida. Otro estilo de vida. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo miles de cosas. ¿Trabajás? Sí, sí, por supuesto. ¿De qué trabajás? Soy contador. ¿Contador? Sí. Eso es estresante. Era estresante. Ah, ¿no? ¿Ahora te tomás las cosas de otra manera? Sí, sí, sí. Entonces te voy a pasar mis impuestos a ver si te lo tomás vos de otra manera. ¿Qué viniste con tu pibe? Vine con uno de mis hijos, de cual son el motor... A ver, hoy es el día de la donación de órganos. Pero mis hijos fueron el motor para que de alguna manera tenga la fuerza para estar acá. Uno cuando posteriori ve todo lo que... Todos ellos se movieron. Bueno, uno no hizo tan mal los deberes en la vida, ¿no? No, seguro que no, porque lo veíamos cuando pedían por vos. ¿Pensaste en algún momento que no... Que no vivía? Muchas veces, muchas veces. Y bueno, lo único que me preocupó ahora a mis hijos, nada más. Bueno, vos sabés que cuando una persona dona los órganos, en última instancia está el familiar que decide por uno. O sea, uno ya está frito. Sí, sí. Y el familiar por ahí se echa atrás por la decisión de uno. Sí, sí. Primero, ¿qué le decís a la persona que tiene miedo de donar sus órganos? Mira, yo tengo un concepto que es, de alguna manera, que el cuerpo humano se termina transformando en nada. Entonces, cualquier parte de ese órgano sirve para alguien y cualquiera fuere, digamos, la parte del cuerpo que uno esté hablando. Yo tuve la suerte o la desgracia, cuando falleció mi papá, antes de todo esto, 7, 8, 10 años antes de todo esto, de haber donado las córneas. Ah, ¿sos donante vos? Yo soy donante. Bueno. Y cuando mi papá falleció, nos preguntaron en ese momento, sí. ¿Ningún problema? Ningún tipo de problema. Ahora, viste que hay un mito, ¿no? Que dice que apareces, si donás los órganos, apareces en una bañadera con hielo y de repente no aparecen los riñones. Entonces, yo no creo, yo no creo, o sea, no puedo dar fe de eso bajo ningún punto de vista. Me parece una tontería total y de alguna manera, lo que sí no me parece una tontería y un tema muy serio, que gente como yo no estaría acá hoy por hoy o no estaría viviendo si no tiene esta posibilidad. Esto es real. ¿Y qué te hubieras perdido? Muchísimo. 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 El crecimiento de mis hijos. Pero este es un grandote. No, pero tengo la más chiquita que en ese momento tenía 12 años. ¿Y ahora cuánto tiene? Y ahora va a cumplir 18. O sea, lo mismo que los que lo presiguen. Me hubiera perdido la Copa Libertadores San Lorenzo. No, ahí te quiero ver. No, claro, tenés razón. Por ejemplo, mucha gente se acercó, permíteme decirlo, como el gallego González, que es un vecino y fue uno de los tantos que ayudó a todo esto. Ahora, Guillermo, cambia tu forma de vida, porque ahora tienes un corazón que es de otra persona. Cambia tu forma de vida, por ejemplo, no recurrirse a emociones fuertes, comes más sano. Uno, de alguna manera, mantiene controles permanentes. Yo fui trasplantado en la Fundación Favaloro y, bueno, mantengo controles permanentes. Y todo lo que tiene que ver con vida sana, tengas un trasplante, no tengas un trasplante, lo tenés que hacer. Bueno. Hoy me doy el lujo, de alguna manera, de caminar 50, 60 cuadras todos los días. Ah, la pelota. Haciendo, digamos, en la plaza, la cual yo vivo. ¿Y los líos, cómo te los tomás? Y a veces uno tiene rabietas, vamos a ser honestos, uno no deja de... Por ejemplo, estoy en una rotonda y te meto trompa, ¿qué pasa? No, 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 en general uno lo toma más tranquilo. Bueno, bueno. Más tranquilo, en general, ¿eh? Sí, sí, sí. En general. Claro, no te vas a hacer ahora el... No, no, por eso, o sea, corre sangre, tal vez sigue corriendo la misma sangre. Sí. Y alguna vez alguien me dijo, mira, no te trasplantaron el cerebro, ¿no? Así que... A ver, te está viendo ahora una persona que dice, nada, no soy donante, ni tengo miedo, no quiero, no creo, te está mirando ahora, así que... Ahí tenés tu cámara, ¿dónde está la cámara? Es la 2, ahí está. Yo creo que, como bien dice el refrán, hay vida después de la muerte, no tengo la menor duda. Hay muchísima gente que está esperando un trasplante para poder seguir viviendo. Y ese cuerpo humano que termina falleciendo, se termina deteriorando, llámese en cenizas, por si lo creman, o en un cajón, de alguna manera, comido por, digamos, cualquier cosa que pueda entrar adentro de ese cajón. Y todo o cualquier parte de ese cuerpo humano sirve. Y sirve para otra persona para darle calidad de vida. Y la calidad de vida y la vida no tienen precio. Bueno, acá está tu pibe y te están viendo en tu casa. ¿Qué quieres decirle a ellos? Gracias. Gracias. Gracias por haberme acompañado. Gracias por haberme apoyado. Y por sobre todo aquellas cosas que los amo, de alguna manera. Nos han cambiado en los conceptos. Y bueno, ellos fueron parte, motor de todo esto también. Guillermo, muchas gracias. Un gustazo. Un gustazo. Y dejame nada. Gracias por promocionar, de alguna manera. No sería el término promocionar, pero por estimular o promover la donación de órganos. Y te puedo asegurar que si no hubiera sido así, yo no estaría acá. En este mundo. Gracias, Guille. Un gustazo. Este año la copa es de River, ¿eh? Un gustazo. Un gustazo.